En este video tutorial aprenderemos a generar un tipo de superficie aplicando la transformación fluir por superficie. Antes debemos crear una superficie para fluir. Para esto utilicé este comando cono y generé con matriz rectangular, como pueden ver acá, y la dimensión de esta superficie, a través de este comando de curvas desde el objeto, en crear curvas V picando el sólido, tenemos aproximadamente el perímetro de este cilindro. Como ustedes pueden observar, es aproximado la dimensión. Pero antes debemos hacer agrupar, que ya está agrupado, y hacerlo contener en una superficie, con esta superficie de dos puntos, y tomamos como referencia la superficie de este cilindro. Y ahora vamos a aplicar esta operación transformar fluir por superficie, seleccionando esta superficie de conos, ENTER, luego esta superficie contenedora, y la base del objeto destino de este polisuperficies. Y observen cómo se distribuye este cono en este cilindro. Podemos hacer que no se vea la isocurva. Bien, también tengo preparado otra superficie, con otra característica, y lo vamos a activar acá. Verificar que estén agrupados, primero. Luego, contener estos objetos en una superficie. Y ahora vamos a activar esta función, fluir a lo largo de la superficie, seleccionando en primer lugar esta superficie de conos, ENTER, la superficie que contiene, y un punto en el objeto a fluir. Y observen que demora un poco, ya que son muchos objetos. Podemos frisar esta superficie. Observen la deformación. Vamos a desactivar las isocurvas. La deformación que se produce de este cono, al ajustarse a esta curva. Con esta superficie de conos que generamos anteriormente, vamos a crear un mapa de altura, activando mostrar buffer Z. También acá, vamos a activar. Y observen cómo podemos también variar la altura. Podemos hacer un escalado en una sola dimensión. Miren, observen, es bastante interesante. Pero en este caso, lo dejemos en la altura original. Y a esta imagen, lo vamos a capturar, acá, picando en la etiqueta de la ventana, guardar en archivo, lo vamos a llamar mapa de altura 1, y lo vamos a guardar. Yo no lo voy a hacer, ya lo tengo guardado. Y vamos a desactivar en esta ventana, mostrar buffer Z, al igual que acá. Y vamos a traer acá la imagen de mapas de altura. es mapa 1, lo vamos a insertar. En esta ventana de mapa de altura, lo dejamos en valores por defecto. Y como queremos hacer fluir sobre el cilindro que teníamos creado anteriormente, y el perímetro lo teníamos acá, vamos a copiar este perímetro para recortar el mapa de altura. Vamos a copiar acá. Primero vamos a escalar, porque vemos que el perímetro es bastante más grande. Vamos a escalar. Veamos aproximadamente hasta acá. Hasta acá. Podríamos mover un poco. Bien, y vamos a recortar este mapa, picando este comando que ya lo conocen. Y activemos el sólido que tenemos acá, para poder hacer fluir esta superficie. Como en el caso anterior, esta superficie de mapa de altura debe ser contenido en una superficie que vamos a crear ahora. Y ahora apliquemos el comando fluir a lo largo de la superficie, seleccionando este mapa de altura, la base y la base de la polisuperficie. Para poder apreciar, vamos a ocultar las isocurvas. Esta superficie que ustedes pueden observar aquí es un mapa de altura generado con el paso anterior, variando la altura del cono. Vamos a aplicar entonces la operación fluir a lo largo de la superficie, picando la superficie, la base de la superficie y la base del sólido. Vamos a activar también una superficie que tengo acá. Esta superficie tiene estos círculos porque lo queremos recortar. En primer lugar, vamos a hacer fluir esta superficie a lo largo de esta forma curvilínea que tenemos acá. A esta forma queremos recortar en este punto y ya tengo dibujado el círculo. Para esto utilizamos este comando trim y seleccionamos la parte de la superficie que queremos eliminar. Para esta parte de la superficie, lo que queremos hacer es proyectar esta curva en esta superficie para luego recortar. Bien, para esto utilizamos este comando, seleccionamos la curva y la superficie al que queremos proyectar. Y vamos a frisar la superficie roja. En primer lugar, lo vamos a recortar picando este comando split. Seleccione los objetos a partir, esta superficie, seleccione los objetos de corte, que sería esta. Vamos a eliminar esta parte recortada. Como pueden observar, obtenemos una superficie bastante interesante. Prim, queremos evaluar esta parte recortada. Gracias por ver el video.